El día de hoy vamos a realizar una actividad hermosa, realizaremos un bello arbolito con figuras geométricas, sígueme para que vean las instrucciones. Para esta actividad vamos a necesitar una hoja blanca, pega, una tijera, lustrillo de diferentes colores y un material escarchado. Muy bien, manos a la obra. Necesitamos un rectángulo marrón, cuatro triángulos verdes de diferentes tamaños. Uno, dos, tres, cuatro. Comenzaremos pegando el rectángulo de manera vertical en la hoja. En el extremo superior del rectángulo pegaremos el triángulo más grande. Luego pegaremos los demás triángulos, desde el mayor hasta el menor, dejando las puntitas por fuera. ¡Excelente! ¿Viste qué lindo quedó? Ya tienes un árbol. Ahora vamos a recortar las decoraciones. Vamos a necesitar círculos de colores y una estrella con un material brilloso o escarchado. Primero pegaremos nuestra linda estrella en la parte superior de nuestro árbol. Luego iremos pegando las bolitas a forma de bambalina en el orden que más te guste. Pégalas como tú quieras, a tu creatividad. ¡Guau! ¡Qué hermoso quedó nuestro arbolito de Navidad! Le puedes colocar muchas más decoraciones si así lo deseas. Recuerda, mientras pegues las bambalinas, ve contándolas y repasando los colores. Igual el tamaño de los triángulos. Repásalo junto con mami. De mayor a menor, ordena primero el más grande, el mediano y el más pequeño. Y así vamos repasando las figuras geométricas, tamaños y colores. Espero te haya gustado mucho la clase. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!